Hola amigo, Benedicto XVI recibió hace unos días las cartas credenciales de 11 nuevos embajadores ante la Santa Sede y puntualizó que en la era de la globalización es necesaria una auténtica solidaridad para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante. El Santo Padre invitó a ver la globalización no como una amenaza, sino como una oportunidad y palanca para el desarrollo humano integral, sin olvidar las amenazas por el medio ambiente o la tutela de los inmigrantes. Benedicto XVI recordó que la humanidad debe descubrir que todos somos responsables de todos, por lo cual es importante tener un concepto positivo de la solidaridad, ya que es la palanca del desarrollo humano integral. Y al hablar de la solidaridad, Benedicto XVI suscitó el tema de la solidaridad intergeneracional, que tiene sus raíces en las familias, y afirmó que la preocupación por la educación y el destino de las generaciones futuras se traduce en un avance significativo en la percepción de la unidad del género humano. Indicó también la responsabilidad común por el bien de la humanidad, en la que el pluralismo de culturas y religiones no está en contradicción con la búsqueda común de la verdad, la bondad y la belleza. La iglesia, iluminada y sostenida por la luz de la revelación, afirmó el pontífice, anima a la humanidad a fiarse de la razón purificada por la fe, y así reconocer los bienes universales necesarios a todos los seres humanos. La solidaridad, recordó el Papa, es una virtud social, en particular cuando se crean estructuras de subsidiariedad que lleve a las personas a trabajar por el bien común. Indicó también a los embajadores que los nuevos retos a los que se enfrentan sus países llaman a una movilización de la inteligencia y la creatividad del ser humano para luchar contra la pobreza y utilizar de forma más eficaz y racional los recursos y energías disponibles, incrementando la responsabilidad de todos por defender la dignidad humana en contra de cualquier intento de limitarla. Y con esta noticia me despido de ti hasta el año que viene. Que tengas un feliz inicio de nuevo año 2012. Aquí seguiremos el lunes para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI.